El día 5 de febrero se celebraba en Andorra la festividad de Santa Águeda, patrona de las mujeres. Los actos comenzaban con la misa en honor a la santa donde las mayoralesas actuales nombraban a las entrantes. La derecha contra los cristianos. Su testimonio sigue vivo a través de los siglos por su confianza en Dios. Él hizo puertas para simplificar su condición de mujer y persona digna, de figura entre los grandes santos de la historia de la Iglesia. Que es nuestra sociedad. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Con alegría la memoria de Santa Águeda, patrona de las mujeres, Santa Águeda Virgen y Mártir. Nacida en Catania, en Sicilia, viniendo de una familia muy distinguida, una familia noble del sur de Italia. Cuentan los historiadores que era, al menos la tradición, que era de una gran belleza. Ella prefirió sufrir torturas que fueron terribles, que ya todos conocemos. Y finalmente también la palma del martirio, por confesar a Cristo, por salvar especialmente la virtud de la castidad, de la pureza. Fue arrojada a carbones encendidos. Esto tuvo lugar durante la persecución del emperador Decio, siendo senador juinciano. La fortaleza y fidelidad de Santa Águeda, no como su nombre indica, del griego, no viene de agafos. Bondad, la buena. También la fortaleza y fidelidad, aprovechando la ocasión de esta santa, tan importante, tan típica de las mujeres. Y por qué no, todas las bondades y gracias con que Dios ha dotado al genio femenino, por la parabrisas de Dios que en la historia de la humanidad ha realizado en el de la Génesis. A cada mujer, la sable solicitud de su humildad. Una mujer. Una mujer. Que si es ignorante, descubre con más acierto los secretos de la vida que interroga a los hombres. Por el Papa, los obispos y sacerdotes. Para que con sus palabras y su ejemplo, sea el estímulo de vida cristiana. Que sea cada vez más solidaria, comienta la igualdad, exceso, gafas y culturas y programas de bienestar y buena convivencia de todos. Lo vemos así. Te alabamos, te damos gracias y lo pidemos como tú quieres. La palabra es vida para nosotros. Nos guía por las cosas, por los buenos caminos y nos acerca la paz, la justicia y la fraternidad. La palabra es que tú nos transmites el que nos das generosamente el tiempo para ser felices y querentes. Este reloj radiceta nuestro deseo de vivirlo intensamente y aprovecharlo siempre para que quede, que sea cada vez más provechoso y feliz. La luz, saltada, es para todos los cristianos y sobre todo para los doctores cristianos. Un gran ejemplo de generosidad a los valores cristianos. Es que no te denuncias de sacrificio para que no se sientan, siendo testigos de Jesucristo, Jesucristo, como es la vena que termine nuestro espíritu. Para saber si es que no te comparte la alegría y la fuerza de voluntad para cumplir los mandatos y se encender con amor, como lo hizo Santana. Gracias a todos por venir. Para el año que viene, la maya lo que se va a hacer. Maricarmen Félix Bielsa. La mía es Maricarmen Grau Bielsa. O Bielsa. Maricarmen Félix Bielsa. Maricarmen Félix Bielsa. Posteriormente, las mayoralesas de este año, Margarita Laguarda y Ferturis Tejada, portaban la imagen de la santa a hombros en procesión por las calles de Andorra, acompañadas de familiares y amigas. Después, todas juntas celebraban este día en honor a Santa Águila. Maricarmen Félix Bielsa. Empezamos mucho. Maricarmen Félix Bielsa. Maricarmen Félix Bielsa. Maricarmen Félix Bielsa. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos con las mayoralezas de Santa Águeda. ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien. El día redondo de tiempo y de todo. Sí, nos ha hecho un tiempo estupendo, mejor. Con el día que hacía hace dos días de frío, yo era muy bueno. Muy bien. ¿Qué habéis preparado para celebrar este día? Pues yo en casa una pasta con moscatel y ahora nos vamos a comer por ahí y luego por la tarde baile y cena. Sí, pues yo más o menos por el estilo. Vamos a ir a una peña y tenemos preparado todo y baile de todo para pasarlo bien con las amigas. Muy bien. ¿Y a quién habéis nombrado para el próximo año? Pues yo una amiga de la peña, Mari Carmen Félix Bielsa. Yo a mi cuñada, Mari Carmen Grau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!